Hola muchachos, es rico llegar a casa el problema es cuando llegáis a la casa y vivís solo, está todo igual pero bueno, es parte de nuestra vida de hombres solteros y solitarios, digo yo mira, voy a hablar un poquito de, acá en la pantalla no se nota mucho pero de esto que corresponde a básicamente una inversión que se va a hacer en la zona son más de 62 millones se va a invertir en la ampliación del aeropuerto de Punta Arenas ¿por qué es importante esto? incluso se habla de 80 millones de dólares adicionales se habla de 6.700 metros cuadrados a 16.000 metros cuadrados ampliación, reparación, conservación y nuevas pistas se van a hacer en esa zona y aquí viene la pregunta ahora me ha llegado mucha información de incluso voy a leerle textualmente para no mentirle dice el texto se expresa preocupación por movimientos militares en argentina donde mi ley refuerza su reclamación sobre el continente blanco ¿es preocupante o no? se los dejo a usted para que lo podamos discutir esa es la pantalla que nos permite nosotros tenernos algún día cuando estén en mi casa se van a dar cuenta nos permite preocuparnos hay un ejercicio que se está llevando a cabo y este tema de que es dicho en mi ley respecto al tema de la incorporación de cierta forma de la F16 incluso lo podía posicionar cerca en esa zona son 24 va a tener que dividirlo estratégicamente muy bien entre el norte, el centro y el sur vamos a ver cuál va a ser la posición de ellos aquí hay un elemento un elemento fundamental yo sé que nuestros queridos chiquillos y todo mi respeto para ellos de la FACH tienen muy claro el tema estratégico en Chile muy claro Chile ha trabajado en los últimos tiempos con los casas F16 en esa zona y ha hecho ejercicio junto a los F5 hay un elemento importante se habla entre pasillos de la posibilidad de enviar una escuadra de alas de F16 MLEU a esa zona para reforzar los F5 la razón es muy simple los F5 no es un caza siendo bien sincero bien sincero adversario para un F16 la razón son dos un saludo para el grupo de Whatsapp que tenemos nosotros que se llama un saludo a dos personas que son muy activos Don Luis y Don Far un saludo para ellos ellos dicen algo muy cierto y yo lo comparto el tema de los casas F5 no es un adversario como le dije por dos razones una que el F5 no está actualizado yo creo que no no sé si es necesario llegar al 2030 o darle una vida de de actualización al 2030 ¿sabes lo que quería yo? simplemente lo daría de baja pero desgraciadamente tenía un presidente medio geopolíticamente no le interesa al sur aunque es de esa zona geopolíticamente yo haría una cosa el F5 no es un rival para un F16 no tiene sistema de misil de largo alcance no es un caza que tenga grandes radares como dos elementos fundamentales no es un adversario para el F16 entonces lo que hay que hacer y se ha hecho y yo creo que la fuerza aérea lo tiene muy claro este tema de estratégica de estrategia perdón de va a mandar una brigada de casas para esa zona reforzar esa zona con el F16 y Chile lo va a obligar aún le gusta a muchos lo va a obligar a comprar casas con mayores capacidades de superioridad aérea puede ser un F15 un F18 un F35 pero yo soy madre de la línea del F35 se va a ver obligado Chile a adelantar el proceso y recordemos que Chile nadie nadie supo fue un un negocio por debajo muy piolita especialmente por el tema de los aviones Sentry ya el avión Sentry tiene dos objetivos por eso son dos uno de proteger la zona austral y sea que bien sincero algunos incluso dicen que apoyar logísticamente al Reino Unido este uno es el elemento Chile tiene que cambiar el plan estratégico en temas de defensa aérea defensa en esa zona se ha hecho un ejercicio de cuánto se demora un tanque Leopard en caso de un conflicto hacia esas zonas más australes lo digo eso salió en forma oficial no estoy diciendo nada que no sea así se hizo ese tipo de maniobra para ver cuánto se demora en apoyar el sur Chile Chile mire Chile no lo van a pillar jamás como el año 78 jamás Chile no es el mismo Chile del año 78 Chile o los años 80 Chile hoy día la ha visto toda la ha probado toda todas las posibilidades en la mesa entonces Chile para mí no es un tema los F-16 bueno si coloca bien me parece y si Chile los posiciona en ese lugar es porque tiene dos objetivos defender el estrecho Magallanes y la presencia hace rato que Chile viene hablando de colocar alas de F-16 en esa zona pero también si da de baja al F-5 tienes que comprar otro caso entonces ¡ tymefersen